Gracias, Dani. Aquí puntualmente vemos a los trabajadores nucleados. Se trata del servicio de viajes, como así también de turismo. Vamos a andar en este tema. Pero puntualmente la intención de este móvil es visibilizar y hacer eco del reclamo que estos están planteando. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias a la gente del canal por acercarse. Bueno, nosotros somos un eslabón más de todo este problema que hay con el tema de la pandemia. Nosotros nos dedicamos a hacer viajes y turismo. Y el turismo, como sabemos, está también muy afectado por esta pandemia. Nosotros somos pequeños empresarios que nos hacemos eco. Y mañana le vamos a llevar una nota a nuestro gobernador para solicitarle de alguna manera que desflexibilizar nuestra actividad. Porque nosotros hace prácticamente 60 días que estamos parados, con los vehículos parados. Y cada una de las personas que están acá tiene su problemática. Y nosotros lo que pretendemos es que, como en la provincia de Buenos Aires tienen alguna flexibilización, tratar de que dentro de nuestra provincia también se pueda llegar a lograr en forma paulatina. Y entendemos la problemática, pero nosotros tenemos una cuestión que estamos hace dos meses sin trabajar, sin ninguna ayuda. Entonces estamos pidiendo eso precisamente al gobernador, que se flexibilice un poco para poder empezar a hacer nuestra actividad. Bien, vamos a desplazarnos, a ver si me permite, para llegar hasta... Bueno, ahí está vos. Buenas tardes, yo soy de Transportista Rural y también trabajo los fines de semana en turismo. Nosotros el gran problema que tenemos es que también hace más de 60 días que estamos parados. Empezamos en marzo cuando empezaron las clases de los chicos. Nosotros trabajamos para una escuela Embol, que está en la picada. Y todos los días trasladamos a los chicos. Bueno, de ese día que se cortó, nosotros no hemos recibido nada. Y bueno, quisimos acceder a los créditos, no pudimos acceder a ningún crédito porque somos proveedores del Estado. Y bueno, así que así estamos, nuestra situación es mala. Nosotros somos en Entre Ríos, los que trasladan alrededor de algo de 17.000 chicos. Y bueno, todos estamos igual. Yo vengo como representante de todos. Y bueno, así que estamos esperando. Mañana va la nota junto con la nota que lleva Turismo para ver qué solución se le puede dar. Buenas tardes, Fernando Furno de Nueva Ciudad de Paraná. Nosotros nos dedicamos mucho al tema de viajes de paseo de compra. Y bueno, como todos estamos viendo, ya sea Buenos Aires, como todos los puntos del país, es una ciudad complicada. No podemos realizar la actividad nuestra. Pero en general tampoco se puede realizar ningún viaje especial, que es a lo que nos dedicamos también mucho, durante semanas y fines de semana. Y por esto queremos ver qué planteo podemos recibir o alguna propuesta o manera de que podamos tener una sustentabilidad, un ingreso de dinero a todas las familias con las que forman parte del grupo nuestro. Por este otro extremo, bueno, preséntese. Jorge Gregoruti, de Terra Viajes. Entonces, un poco para agregar a lo que hablaron los demás colegas, es comentar de que somos 250 habilitaciones que hay provincial y nacional dentro de la provincia. Con eso se tiene que multiplicar por dos al menos la cantidad de familias que están viviendo de este proceso, de este trabajo que tenemos, que hace, como dijeron, 60 días casi que no estamos pudiéndolo hacer. Dentro de eso, bueno, hay montones de costos que uno tiene que mantener, una habilitación cuesta mensual y eso hay que pagarlo. Y dentro de eso, bueno, las propuestas que pueden haber son un sinfín. Dentro de eso, poder trasladar gente de empresa hacia sus casas, que hoy, por ejemplo, un parque industrial que si bien está cerca, hay otros que son más lejos, vale decir, Crespo Diamante, que no están pudiendo venir o ir porque no tienen un motivo, un medio para poder hacerlo. Pero, obviamente, ¿hay antecedentes de que en otros sectores se hayan habilitado estas actividades? Y, por ejemplo, en Buenos Aires, sí, sabemos que dentro de lo que es Buenos Aires, por la nueva disposición nacional, por eso te decía que la nación por ahí toma algunas medidas que son distintas a la de la provincia, o la provincia es distinta, ¿no es cierto?, por la cantidad de industrias y todo eso. Por eso le buscamos, sé que es complejo, que es compleja la situación, pero creemos que por ahí se puede llegar a un acuerdo en el sentido de que si liberamos de forma paulatina con las medidas de seguridad, de protocolo que llevan tanto el distanciamiento, el alcohol en gel, poder recubrir la cabina del conductor, en fin, varias, sacar las cortinas a los vehículos y tener en cuenta todo el tema de seguridad, por ahí se puede llegar a iniciar una solución a nuestro sector. Como te decía, Jorge, hay muchas empresas dentro de la provincia que están con muchas ganas de venir hasta la ciudad de Paraná para hacer oír su voz, porque nosotros al menos somos algunos que podemos acercarnos, pero hay mucha gente, perdón, hay mucha gente que tiene muchas ganas de venir y nosotros queremos pedir esto en forma totalmente pacífica y no sumarle lío a esta cuestión, no es nuestra petición, digamos, simplemente que por ahí se escuche nuestra voz y que podamos llegar a encontrar la solución a este grave problema que sufrimos todos los argentinos y los entrerrianos.